hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie hoy vamos a hacer la segunda parte del intentando encontrar al scorpion de mk11 y como ven gracias al regalo de las mil almas que nos dieron ya tengo tres mil almas lo que nos alcanza para un total creería yo de 7 packs así que nos puede tocar o nos puede tocar pero yo voy a poner toda mi fe y bueno aunque no me toque scorpion seguramente aunque me toque presagidora me va a servir igual a gente otra cosa que les quería decir acerca del sorteo es que necesitan llenar un formulario que dice si o si es obligatorio para participar y además el que gane el sorteo necesita estar presente en el directo o sea que el ganador si no está presente en el directo del sábado voy a tener que elegir otro ganador así que si gente estén presentes en el directo del sábado que voy a estar sorteando ahí envió bien directo la cuenta a ver quién gana y bueno esté en el directo y bueno empezamos con el vídeo bueno acá tenemos el pack de scarlet mk 11 diamante no se alcanza para siete packs tenemos bastante poca prioridad de que salga de scorpion mk 11 pero esta serie trata bueno esta temática en sí va a tratar de considerar scorpion mk 11 de cualquier forma posible básicamente así que bueno tengo fe comenzamos con el primer pack en nuestro anterior para comino no fue tan bien igualmente teníamos pocas almas y que así vamos con el primer pack y se imaginan que hacer acá de una bueno como como se le hable no la tenía la gente buena nos sirve y aparte nos van a estar dando mejoras de nivel de movimiento etcétera que viene bastante bien bastante bien vamos con el segundo pack a ver que toca acá epa un réplica tremor no lo tenía nos sirve para hacer el bug de mortalidad así que bastante bien todavía no regalaron el bug de tremor así que todavía se puede hacer vamos con el tercer pack vamos con el tercer pack a ver que nos toca y gente literalmente nos regalaron acá el bug de mortalidad nos dieron a tremor y a jackie cosplay perfecto ahora nos quedan mil 700 almas que nos alcanzan para cuatro packs más así que espero tengo fe de que todavía nos puede tocar vamos con el cuarto pack por favor bueno bueno cyrax tampoco está mal por ser el que me está tocando pero bueno queremos a ese squad de meca 11 bueno también si nos dan a johnny cage copacombat también estaría bien vamos con el quinto pack creo que cago en la puta ya no nos tocó el bicho la puta madre ay ya nos quedan dos oportunidades por favor por favor ahora si vamos con el sexto pack y el antiúltimo de todo por favor no ay gente estoy poniendo mucho la fe y gente recen último pack 3 mil amas a la mierda vamos por favor estoy agarrando dos semanas para este momento por favor algo bueno dame ese scorpion dame ese scorpion no oh gente 7 packs y nada no me dieron una mierda ay gente la depresión la depresión ay gente 3 mil almas que tenía 3 mil almas que tenía ni un solo diamante ni un solo diamante bueno gente ahora vamos a estar jugando la batalla 90 de la torre retorcida vamos a jugar con este equipo con Kenji que ahora que tengo las cartas de subir a nivel vamos a subir a nivel 60 y vamos a ver cuántos intentos nos toma que nos dan en esta batalla nos van a dar una carta de presa que no es desafío de oro vamos que no es Vean cuanta vida le saca este ataque, bueno son 57.000 daños, ya casi le sacamos la mitad de vida, ay por favor que no me mate Genshin que use su segundo ataque bueno y ahora si todo sale bien vamos a poder hacerlo en este intento por favor no quiero gastar más de 50 almas por favor que ahora necesito ahorrar más para hacer otro back opening y y nos mató bueno voy a estar 50 armas porque ya me dio depresión puede ser terrible Pacoveling que acabamos de tener pero bueno al menos vamos a terminar esta batalla uy casi me mata a Kenji bueno que le pasa a este Klinglao, esta muy picado a ver si te morís ya la punta del pilagro ahí esta y no dan como no a un reptel inservible asi que bueno al menos un oro para la coleccion pero bueno gente espero que les haya gustado el video denle like comenten y acuerdense de participar por el sorteo que tienen hasta el viernes el viernes ya cierro todos los participantes y el sábado vamos a estar en directo sorteando el ganador del sorteo y bueno gente me despido nos vemos para la próxima chau